Hoy marcó un hito significativo para el equipo del Al Nasser, ya que Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamientos tras haber cumplido su sanción por un gesto polémico durante un partido reciente. El astro portugués demostró su compromiso al participar plenamente en todas las sesiones de entrenamiento, consciente de la importancia de los próximos compromisos tanto en la Liga de Arabia Saudita como en la Champions League Asiática. Con cada aparición, Ronaldo continuó dejando su huella en el terreno de juego, anotando goles y deslumbrando con actuaciones impresionantes que consolidan su legado en el equipo. La vuelta de Cristiano Ronaldo al equipo ha generado una gran expectación entre los aficionados, quienes esperan con ansia su regreso triunfal en los próximos encuentros. Su determinación y dedicación en los entrenamientos son un claro invicio de que está listo para enfrentar los desafíos que se avecinan y seguir elevando el nivel del equipo con su brillantez en el campo de juego. Con cada partido, Ronaldo continúa demostrando por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, inspirando a sus compañeros y dejando una marca imborrable en la historia del fútbol. Mason Greenwood, el prometedor jugador inglés, podría estar en camino de unirse al equipo de CONCACAF para disputar la Copa América. Aunque ya ha vestido la camiseta de Inglaterra en un partido oficial, las regulaciones de la FIFA le permiten cambiar de selección si así lo desea. Después de superar sus problemas legales y encontrar su ritmo en el campo con el Getafe en España, Greenwood ha captado la atención de Jamaica, un país de Centroamérica que estará presente en la prestigiosa competición de Conmebol. Con 25 apariciones y notables contribuciones en su club español, el futbolista podría aprovechar su elegibilidad por descendencia materna para representar a los Reggae Boys. Aunque aún no está completamente comprometido con esta decisión, la posibilidad es tangible y podría verlo en acción en la próxima Copa América en Estados Unidos, donde Jamaica compartirá el grupo B con México, Ecuador y Venezuela. Greenwood, quien debutó con la selección inglesa a los 18 años, se vio envuelto en controversia tras un incidente durante la pandemia del coronavirus en 2020, cuando introdujo a dos mujeres en el hotel del equipo nacional después de un partido de la Nations League bajo la dirección de Gareth Southgate. Si te gustan los videos informativos que subimos día tras día y te gustaría que continuemos subiendo, por favor, no olvides darle mi gusta a este video y dejar tu comentario. Recuerda que es un apoyo y una fuerte motivación para nosotros continuar trayendo más trabajos como este. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Cody Gakpo recientemente compartió en declaraciones su decisión de fichar por el Liverpool sobre el Manchester United, afirmando que fue la mejor elección para su carrera. En sus propias palabras, el Manchester United estuvo en conversaciones para ficharme antes de que optara por el Liverpool. También tuve conversaciones con Eric Ten Hag. Sin embargo, concluyó diciendo, pero al final, el Liverpool se presentó y fue la mejor decisión para mí. Tras su elección de unirse al Liverpool, Cody Gakpo se encuentra emocionado por las oportunidades que le esperan en el club. Afirmó que la decisión se basó en el estilo de juego del equipo y en la visión del entrenador. Con determinación, Gakpo está comprometido a dar lo mejor de sí mismo y contribuir al éxito del Liverpool en las competiciones venideras. El joven extremo holandés está comprometido con el equipo y lo deja bien claro cada vez que salta al terreno de juego. Con su habilidad y determinación, espera dejar una huella duradera en Anfield y convertirse en un jugador fundamental para el Liverpool en los próximos años. La controversia persiste en el seno del Real Madrid luego de la decisión del árbitro Gil Manzano de anular el tercer gol en el empate contra el Valencia. La indignación se apoderó del cuerpo técnico y los jugadores blancos, especialmente tras la expulsión de Jude Bellingham en los momentos finales del partido. Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa previa, desmintió los supuestos insultos del joven mediocampista al árbitro, alegando que simplemente expresó su frustración por el gol no concedido. El entrenador italiano también criticó la inédita situación en la que el árbitro permitió continuar la jugada para luego terminar el encuentro, dejando al equipo sin la oportunidad de rematar. La reacción en las redes sociales por parte de jugadores como Vinicius Junior y Aurelin Chuameni reflejó el descontento generalizado. La publicación del Real Madrid en Twitter, calificando la decisión arbitral como inédita, deja un marcado precedente en la historia de la competición y subraya las dificultades que enfrenta el fútbol español en materia de arbitraje. Gracias. 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 Gracias.